¿Qué es lo que le llama la atención especialmente de esta causa, de este caso? Que a pesar de... o sea, se trabajó mucho en algunas cosas muy rápidamente, pero que todavía hay demasiadas incógnitas, que creo que es lo que tiene a todo el mundo tan en vilo. Todavía no se sabe cómo, no se sabe dónde, no se sabe bien el método. A pesar de supuestamente tenerlo resuelto con un ADN, todavía hay muchos cuestionamientos. Y eso es que genera que la gente tenga dudas, creo. Bueno, ¿se resolvió lo más importante? ¿Quién fue? Para mí todavía no. O sea, yo todavía tengo dudas. Pero bueno, yo también tengo... tiendo a dudar de todo y a menos de mi trabajo. ¿Y por qué tiene dudas, licenciada? ¿Qué es lo que le hace dudar? Y porque por ahora lo único que tienen es ADN bajo la uña. Ajá. Sí.